Tú quieres mami que te pegue el muro Tú quieres mami Que te pegue el nudo Tú quieres mami Que te pegue el nudo Tú quieres mami Que te pegue el nudo 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 Tú quieres mami Tú sabes que esto no para Esto no para Tú quieres, mami Que te pegue el muro Tú quieres, mami Que te pegue el nudo Tú quieres mami Que te pegue el nudo Tú quieres mami Que te pegue el nudo Tú sabes que esto no para, esto no para No, no, no No, no, no